Hola a todos. Hoy en mis recetas vamos a dejar otra idea de decoración de galletas para San Valentín. Esta vez hemos hecho las galletas con forma redonda. Hemos usado un cortapastas simple y lo decoraremos con complementos de corazones que hemos comprado en tiendas de decoración de dulces. Simplemente tenemos que tener en cuenta que si la galleta la hemos cortado con este cortapastas, el fondant lo cortaremos también con el mismo cortapastas. Luego nos quedará un sobrante que es el que hará el borde de la galleta y permitirá que se mantenga bien. Podéis usar o el pegamento que venden en las tiendas de repostería o podéis ponerle también si queréis un poquito de almíbar o un poco de nocilla a duras penas. Y nada, vais dándole la forma de la galleta al fondant. Y cuando lo tenemos todo con el fondant, llega el momento de ponerle los detalles decorativos. En este caso vamos a usar estos corazones de azúcar. Los vamos poniendo y cuando la tenemos decorada a nuestro gusto, la dejaremos en una caja para que no se quede pasada ni el azúcar ni la galleta de mantequilla. Y nada, ya sí podéis ir decorando hasta que consigáis la cantidad de galletas que queréis. Recordad que la masa de las galletas de mantequilla es mejor dejarla un día en la nevera o congelarla y descongelarla, porque así se trabaja mejor y a la hora de hornearla es mucho más fácil y el sabor y la textura son más suaves. Y nada, como veis aquí tengo un diseño sencillo de galleta de corazones para San Valentín. Podemos idear y hacerla que más nos guste. Nada amigos, hasta la próxima receta para el Día de Enamorados.